Producciones Reséndiz Hoy pronto me levanté Con las campanas al alba Hoy que son tus mañanitas Virgen de la Candelaria Junto con toda la gente Con gusto vengo a cantar Madrecita, tu hijo ausente Te agradece el regresar ¡Que viva la Candelaria! ¡Que viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que es nuestro santo patrón! Todo acá a ti te canta Te reza con mucho fervor Con esta, tu linda fiesta Te agradece tanto favor Tú que me das protección Tú que me das el consuelo Mándame tu bendición Virgencita desde el cielo Siempre te tengo presente Te traigo en mi corazón Te pido con devoción Cuídame cuando ando ausente ¡Que viva la Candelaria! ¡Que viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que es nuestro santo patrón! Todo acá a ti te canta Te reza con mucho fervor Con esta, tu linda fiesta Mándame tu bendición Mándame tu bendición ¡Virgencita desde el cielo! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que es nuestro santo patrón! Todo acá a ti te canta Te reza con mucho fervor Con esta, tu linda fiesta Te agradece tanto favor Un saludo ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Mua vamos! ¡Mua vas! La habitación tiene que abana Un saludo Pero puedes darle a la bet ¡Que viva San Juan Bautista! ¡C�解vo en región! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.